hola viajeros bienvenidos a este nuevo vídeo que les quiero mostrar un viaje subacuático un buceo que realicé en los mares de cuba nada menos bueno yo creo que mucha gente sabe bastante de cuba la cultura el sistema político social pero pocos sabemos de qué hay debajo del agua en sus playas así que este buceo se realizó en cerca de varadero que es un balneario bastante popular allá y lo que vamos a ver son corales arrecifes de corales ahora qué son los corales bueno los corales son seres vivos son animales muy pequeñitos que son parientes también de las medusas no sé si ustedes las conocen que andan flotando en el mar pero los en el caso de los corales son colonias de estos animales pequeños que se llaman pólipos y están constituidos por una parte basal que es donde se fijan a un sustrato y una parte distal donde tienen tentáculos y al interior hay una cavidad donde se alimentan y también excretan desechos ahora estos pequeños animales forman colonias grandes y cuando y en la parte basal se crea bastante calcio entonces cuando mueren este calcio queda depositado en capas y ahí empiezan a crecer nuevos pólipos que cuando mueren nuevamente dejan capas y así se va formando el coral y que en algunos casos llegan como les decía a los recifes que son como verdaderos cerros entonces tiene importancia no solamente por la belleza subacuática también porque son el hogar de mucho de mucha fauna marina pero también porque se ha ocupado por antiguas sociedades para ornamentos para fabricar y que si yo collares y cosas así se sabe que estos se utilizaban en sociedades de la era del bronce del neolítico es decir la de piedra y también se ha encontrado en sociedades como los aztecas y los mayas así que es una muy linda oportunidad de conocer cómo son estos arrecifes de corales en las playas caribeñas de cuba así que este vídeo está organizado como sigue la primera parte voy a entrevistar al guía turístico que nos llevó por el fondo marino que no solamente es guía turístico que también es instructor de buceo y es también biólogo marino así que es una muy buena oportunidad de aprender más acerca de estos animales y en la segunda parte ya vemos el paisaje impresionante y hermoso que hay en este lugar y finalizamos también atravesando una cueva una cueva submarina que atraviesa uno estos arrecifes de corales así que bienvenidos a este viaje subacuánico bueno estoy con la ciel de de cuba que nos va a responder el instructor de buceo y también el turista debajo del agua no quería que nos contara un poco qué es lo que está que lo quedamos vamos a ver en el buceo ya a ver básicamente acá estamos al borde de un área protegida toda la zona que viene es un área protegida de 966 hectáreas marinas muchísima vida tenemos más de 100 especies de peces diferentes que van desde peces pequeños coloridos hasta peces de gran tamaño como meros cuberas etcétera además se pueden ver tortugas marinas es una zona donde se pueden encontrar hasta cinco especies diferentes de tortugas marinas ya es posible ver si lo buscas con calma caballitos de mar mantarraya hay algún que otro tiburón también cuando buceamos más profundo ya nos adentramos más en el arrecife y eso peligroso por supuesto normalmente no normalmente son tiburones nodriza tiburones de arrecife que más bien son tiburones pequeños ya también tenemos alrededor de 90 especies diferentes de corales dentro de las cuales predominan los abanicos de mar los corales de fuego y algunas otras especies mucho más grandes como las especies de la familia montaltrea excelente la última pregunta que te hago entonces y esas rocas que están en la orilla son también corales hacer eso esas rocas fueron fueron corales en la antigüedad de hecho una vez emergidas desde las profundidades se pueden ver incluso si te acercas a las rocas sobre sobre ellas los esqueletos calcáreos los fósiles y algunos corales incluso puedes hasta identificar algunas especies por ese esqueleto por la forma perfecto por la simetría que se yo después si quieres te puedo mostrar algunos perfecto bueno muchas gracias así era un placer un placer me yo La Cámara de la Cámara 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 ¡Suscríbete! 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 restos de corales, acá miren, entonces acá tenemos un gran cementerio de una vida marítima que está acá fuera del agua, pero también encontramos entonces los corales dentro del agua, un lugar bastante grande e impresionante, y también encontré estas rocas que se encuentran en la orilla, que claramente son corales, bueno, con eso doy por terminada este pequeño documental y espero verlos en una próxima oportunidad en mi canal, muchos saludos a todos, chao